Hola, Nat. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, buscando la luz ideal. Ah, perfecto. Bueno, esperemos unos minutitos nada más a que se una un poquito más de personas y ahorita empezamos. Dale, mientras tanto yo estoy con unos fágicos por acá, guardando un poquito. Ah, perfecto. Que lindo, sí. ¿Cómo te ha ido? Bien, ¿y a ti? Muy bien. ¿Muchos colores y muchos tejidos? Ay, sí, muchos proyectos y mucho verano. Estamos entrando al verano acá en Argentina. Cierto, sí. La verdad, activa muchas flores, mucho todo. De pronto es época de arándalo, así que estamos todos comiendo mucha fruta. ¡Qué lindo! Bueno, entonces, si quieres doy una pequeña introducción y ahorita ya empezamos. Bueno, entonces, para los que es la primera vez que se conectan, hola, muchísimas gracias por estar aquí. En estas entrevistas estaremos platicando con distintos diseñadores, tintoreros, artistas, entre otros y estaremos platicando sobre sus historias y los caminos que los han llegado, que los han llevado hasta donde están ahora. A mí me encanta poder contar estas historias de las personas porque creo que nos ayudan como a inspirarnos y a reflexionar sobre nuestros propios caminos. Entonces, por eso esta serie la llamé Caminos Alquímicos, ya que creo que todos estos caminos que tomamos son caminos de transformación. Nos ayudan a transformarnos tanto a nosotros mismos y encontrar nuestra pasión y es lo que nos hace sentir vivos. Entonces, bueno, cada jueves entre 11 de la mañana o 12 de la mañana, dependiendo, voy a estar entrevistando a varias personas, tanto mexicanos, extranjeros. Algunos serán en inglés, otros en francés, pero bueno, siempre habrá traducción al español. Y bueno, esta vez vamos a estar entrevistando a mi amiga Nat, que viene desde Argentina, de Buenos Aires, y ella es experta en sashiko, en bordados, tiñe con tintes naturales y hace unas creaciones realmente hermosas. Entonces, sí, chequen su página, van a ver cómo sí. Entonces, hola Nat, ahora sí. Yo no soy experta en sashiko, ni en tintes naturales. Sí soy comunicador social, eso sí es mi expertito. Pero como parece tan grande cuando de pronto te dicen, viste, experto, artista, como son palabras muy, muy grandes, ¿no? Me da la sensación de que... Aunque igual a veces no lo vemos desde nuestra perspectiva y cuando alguien llega desde afuera y ve todo lo que haces, realmente es cuando dices, wow, es un artista o es un experto. Entonces, creo que sí lo eres. Entonces, Nat, cuéntanos un poco de tu caminar, a qué te dedicas, qué te inspira. Bueno, soy Natalia, vivo en Argentina. Este país me permitió aprender un montón de cosas y pude estudiar comunicación social en la Universidad de Buenos Aires. Y mi carrera es una carrera que, si bien te permite trabajar y te enseña un montón de herramientas de un montón de ámbitos de los medios de comunicación, también te enseña mucho lo que es la investigación. La investigación profunda, la investigación callada. En algún momento me hicieron leer un trabajo sobre el consumo de papas de la clase popular inglesa en 1920. Y yo no entendía, era importante saber qué comían, cuántas papas comían por año. Me hicieron un texto súper extenso, creo que era de Hossbaum o de Eric, no sé de quién era, pero era un texto larguísimo. Y con los años yo me di cuenta de que yo ahora, que me apasiona Japón, me he puesto a leer sobre qué comen los japoneses, ¿no? Y entonces de pronto ese texto sobre las papas tiene mucho sentido, porque, por ejemplo, a mí me interesan mucho Japón y el sashiko, y toda la cultura japonesa se atravesaba por la cultura del arroz. Claro, sí. De pronto, como te digo, ah, mirá qué sentido que tenía todo esto. Bueno, mis caminos vienen por ahí, ¿no? Siempre tuve una búsqueda del hacer, de las manos inquietas. De chiquitita empecé con origami, cosía cositas, ropita para las muñecas. Me caía mi grito en la mano y tenía que hacer un nudo o algo. Y con los años fui encontrando que me servía de terapia. Primero, ¿viste? Cada quien tiene sus crisis. Sí, claro. Y mis crisis a mí me llevaron cada vez más cerca de lo textil. Empecé tejiendo, haciendo amigurumis, y después de los amigurumis quise hacer algo más detallado, con más pequeñas cosas. Terminé haciendo muñequería de tela. Los primeros que hice fueron todos a mano. Después me pide a los cosidos a máquina, después volví a mano. Este por fin yo no lo había presentado todavía. ¡Qué lindo! Realmente cosido esta mano. Y yo descubro que eso me cura por dentro, de una forma, hacerlo. Entonces... Claro. Acá no. Pero entonces realmente tú no estudiaste nada relacionado con el diseño o con la costura. Tú estudiaste algo más bien social, más teórico. Y después encontré que, obviamente, mediante cursos, talleres, workshops, me fui capacitando en lo que es lo textil, y mucha lectura, ¿no? Mucho de buscar este libro del 1973 que habla sobre... Bueno, ahí, meterme en profundidad, sumergirme en lo que hay ya dicho, porque de todo hay mucho dicho. Entonces, como no diseñadora, mucha gente me llama diseñadora, ¿viste? Porque hago muñecos, porque hago objetos, pero de pronto son dos disciplinas bien distantes, en realidad. Más allá de que, obviamente, se tocan, porque hablan de la comunicación, desde el comunicador social se encarga de otras cosas. Y después descubrí que mi carrera me sirve muchísimo para ser emprendedor. No es solamente la creación de los objetos, ¿no? Es el pensar las dinámicas sociales de las formas de comunicarlos, los puntos de venta. Como de pronto es una cosa mucho más amplia que solamente hacer el objeto, el ser el artesano, el creador, ¿no? Claro, y también te da un toque distinto, porque, por ejemplo, yo tomé un curso con Nat, de San Rico, y me encantó toda la parte histórica, cultural, teórica que nos dio por detrás. Entonces, no solamente fue un aprendemos a bordar en la tela, fue un de dónde viene esto, por qué se dio, cuándo se dio, y creo que eso también es súper interesante aprenderlo. Sí, yo creo que esa mirada antropológica, histórica, de pronto, en esta disciplina, que es Sashi, que es tan bonita, repone un montón de lo que atraviesa a la técnica, ¿no? Pero pienso que también en otras áreas deberíamos intentar recuperar un poco de esa tradición que atraviesa el hacer, porque justamente el hacer no es en el presente nada más, el hacer ese habla siempre de un pasado, y ese pasado tenía un sentido distinto de lo que hacemos hoy. Entonces, por ahí me parece que también hay que intentar, ¿no? Pero, bueno, no sé, hay técnicas, el Sashiko tiene todos estos orígenes japoneses, ¿no? Bien limitado. Pero después hay técnicas que vienen de otros países, no sé, en Estados Unidos, el quilting. ¿Cuánta influencia tiene? No, habría que ver si hay una historia del quilting, del patchwork, como todo esto tiene valor. Sí, claro, y es parte de recuperar la herencia también de cada país y de nosotros como latinoamericanos y de las diferentes culturas, entonces creo que es importante. Y también, bueno, para las personas que no saben qué es el Sashiko, porque tal vez hay algunas que no saben muy bien, ¿les puedes explicar un poquito? El Sashiko es una técnica de bordado japonesa que, si bien tiene varios estilos que dependen de la zona de Japón, de donde vengan, comparte generalmente algunas características. Y es que trabaja la simetría, trabaja diseños que se mueven muy simétricamente. En algunos de estos estilos de Sashiko vamos a encontrar que tienen diagonales y horizontales y verticales, y en otros estilos de Sashiko solamente se trabajan las horizontales. Pero muchas veces aparecían combinados. Entonces, como viene en el 1700, donde no había televisión, radio, o no había un montón de cosas que sí tenemos, de pronto los japoneses podían identificarse mutuamente al ver qué diseños tenía bordada la prenda de una persona. Si eran estos que incluyen las líneas horizontales, verticales y diagonales, o si eran únicamente líneas verticales, horizontales. Y también dependiendo de los diseños. Entonces, cada diseño habla de si la persona que lo usaba era un campesino, era un pescador. También los diseños pueden decir de qué zona del país viene esa prenda. Y también tiene como característica especial que se hacía sobre azul, sobre índigo. Sí. Claro, sí. Las mujeres trabajaban el cáñamo o el algodón para hacer la tela, y después esa tela era honrada utilizándola y reutilizándola y renovándola. De alguna forma, Sashiko se vincula con modas más modernas, que hoy llamamos slow fashion, ¿no? El upcycling, el reciclado de prendas, que de pronto invitan a cuidar a la prenda de una forma más detallista, a brindarle, a hacerle reparaciones. Es un poco darle amor a las cosas, ¿no? No necesariamente todo esto está vinculado directamente con Sashiko, pero sí Sashiko se ocupaba un poco también de recuperar esas prendas. Y bueno, como viene de Japón, yo tampoco puedo ser una experta por eso. Esa es otra cosa, ¿no? Que me gustaría como marcar. Que para poder ser una verdadera experta en Sashiko, podría quizás ser japonesa. O haber recibido esa información, que normalmente se pasa de familia en familia, porque si bien hay algunas escuelas informales de Sashiko en Japón, no son escuelas autorizadas, con estructura, con programas homologados, unificados, ¿no? No se lo estudia como algo, sino que es algo folclórico, ¿no? En ese sentido, a mí un poco me duele un poco que hagan esa distinción social general, ¿no? No digo en Japón, realmente entre culturas y artes folclóricos, porque de pronto los artes folclóricos son la forma cultural de expresarse de las voces populares del pueblo. Entonces, de pronto, hay gente que esto lo ha hecho toda su vida, y ¿por qué no escultura? Es escultura. Un poco se menosprecia, se desprestigian algunas artes en pos del arte superior, ¿no? Entonces, por ahí, revisar esas concepciones, es una linda idea de trabajo mental que podemos hacer. Que igual pasa igual con las culturas de aquí, de Latinoamérica, ¿no? Como que todos estos bordados de las diferentes culturas ancestrales a veces se hacen un poco menos, y en realidad son verdaderas obras de arte. Entonces, creo que sí hay que ponerlo a pensar eso otra vez. Pero igual, bueno, tú tienes una sensei de Sashiko. O sea, sé que no eres japonesa, pero tienes a tu maestra japonesa. Aprendí mucho con Katsu, ella es Sashiko Lab, y aprendí muchísimo trabajando con ella. En un principio fue una especie de casualidad. Yo, cuando la descubro en internet, ella justo pone en un comentario, ¡ay, me escriben en español! ¡Y yo no sé español! ¿Quién me puede ayudar? Yo te ayudo. ¿Cómo crees? Ok. Y desde ahí empecé a ayudarla con traducciones de cositas. Primero muy chiquitas, y después de... empecé a ayudarla con algunas traducciones de algunos videos. En algún momento empezamos a hacer workshops juntas. O sea, ella hace el contenido de sus workshops que tienen una perspectiva súper técnica de la práctica, ¿no? Una aproximación realmente que uno entiende la matemática detrás de esos diseños. Pero a mí además me motivó muchísimo toda la literatura japonesa que hay dando vueltas disponibles y al acceso, ¿no? Y me puse a buscar libros de historia porque yo quería entender un poco más estas razones, ¿no? ¿Por qué el azul sobre blanco? ¿Y por qué el Sashiko en Diagonales? ¿Qué eran? ¿Por qué necesitaban expresar de esta forma? O sea, cuando de pronto en una sociedad parece una manifestación artística, según mi carrera, ¿no? De pronto estas manifestaciones artísticas quieren decir algo. Y en el Sashiko puntualmente hablaba de mucha represión, de represión cultural, social, económica, alimenticia, porque incluso el arroz al ser la base de toda la dieta también era de alguna forma algo que se restringía mucho. ¿Y a quién se le restringe? Bueno, a los de más abajo, los que menos vos tienen, los que menos aparecen en los libros. Entonces yo empecé a buscar en los libros de revueltas de campesinos japoneses, por ejemplo. Nunca conseguí ni una mención de Sashiko. Pero de pronto, haciendo esa lectura, vos te das una idea de cómo, en qué condiciones es que de pronto una técnica nace. Bueno, me imagino que en México deben haber libros de borrado mexicano, de técnicas de tenidas naturales, porque de pronto son tradiciones nuestras que pierden vos porque no son la autoridad en su momento histórico, porque no son lo popular en su momento histórico. Sí, claro, y las hacemos menos a veces cuando en realidad, como te digo, son parte de nuestra herencia y de nuestra historia y para conocernos a nosotros mismos también tenemos que conocerlas. Entonces, eso es lo interesante. Reponer un poco de nuestro pasado y traerlo a revivirse en el presente, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pero, y entonces, o sea, tú realmente llegaste a Sashiko por el comentario de esta sensei que puso en, o tú ya antes, ya abordabas. No, ya antes ya. Obviamente con, quizás con conocimientos más rústicos, con comprensión más rústica, ¿no? Porque de pronto uno puede ver el diseño y si lo mirás con mucha atención y mucho detenimiento por ahí, podés imitar el proceso, ¿no? Podés quizás llegar a entender los diseños en sí no son algo súper complejo. El tema es que para mí, o sea, si bien podía abordarlo, es como que te digan, no sé, bueno, sí, podía abordarlo, pero lo que no podía era comprender todo aquello extra que narra ese diseño cuando yo lo llevo a la tela, o sea, ¿no? Porque no habla únicamente de la tela, ese es el tema. O sea, digo, el diseño sería como las letras, las vocales y las consonantes de un lenguaje, ¿no? Pero si yo no conozco las palabras, no puedo saber qué sentido tienen esas palabras. Bueno, en este caso, los diseños vendrían a ser las palabras y el sentido es lo cultural que se asocia a esos diseños. cuando aparecen los diseños de las olas, bueno, habla de la pesca, habla de que Japón es una isla, que dependen de los peces, que dependen del oleaje, del viento, entonces como esa vinculación con la naturaleza empieza a aparecer cuando, primero con Kazoo empiezo a entender los estilos de Sashiko y sus diferencias y empiezo a conocer los nombres de los diseños. ¿Por qué uno puede tener ahora, ¿no? Kaki no Hana, bárbaro, sí. Y ahora, ¿pero qué significa Kaki no Hana? Lo estoy leyendo y no tiene sentido. Bueno, cuando entendés que es la flor del Kaki, del Persimon, que de pronto florece... Kaki Shibu, ¿no? ¿Eh? Del Kaki Shibu, ¿no? Exacto. Que también se piñe. Sí, da un color marrón precioso, bueno, para cuando entiende. Que es una flor y que la flor representa a una estación del año, que esa estación del año habla de un periodo de bienestar para el pueblo, ¿entendés que de pronto es un diseño celebratorio? Sí, claro, ¿no? Ahí como que esas asociaciones extra por fuera de lo que queda en la tela después de bordar me parece que enriquecen al diseño para ver esas cosas, ¿no? Sí, claro, sí. Y por ejemplo, o sea, aparte de tu sensei japonesa, ¿tuviste alguien más que hiciera que te involucraras en esta parte textil, en esta parte de diseño, de costura? Todo, todo. Mi abuela era modista, hacía vestidas de rato, tenía mis tardes, mi niñez, hasta los 10 años era en el patiecito de mi abuela con sus telas sobrantes, sus hilos, sus botones, millones de botones, mi papá tenía una fábrica de ropa, después tuvo un proyecto de carteras de cuero, entonces íbamos juntos a ver las terminaciones, a ver si estaba bien cosido por acá y el interior, la funda que no tiene el bolsillito, la figura, y siempre me enseñó, íbamos por la calle, conseguíamos un cordoncito, bueno, vamos a hacer un nudo y si cruzamos así, mirá la florcita que queda, o sea, el aliento familiar me parece que es clave para que algunas personas encuentren sus vocaciones, ¿no? De hecho, mi hermana Steffi, mi hermana es fanstall y también ella está haciendo textil, de pronto las dos jugamos por cosas disímiles, ella es diseñadora gráfica, yo soy comunicador social y sin embargo las dos terminamos encauzando las emociones a través de los hilos. Sí he visto los diseños de tu hermana, no sabía que era tu hermana, pero vi que comentabas y está muy lindo lo que borda y bueno, supongo que como que se complementan entre ustedes dos, pero sí. Sí, ahora estamos trabajando en algunos proyectos juntas, ella está haciendo jumpers y monos, jardineros, enteritos, sí, como este, este es el primer prototipo que hicimos, hace mucho tiempo me lo hizo ella a mí, pero bueno, es el primero de todos, las que estamos haciendo ahora varían un poco, pero sí, trabajando mucho juntas y creo que de pronto la tendencia a ser textil a veces uno la hereda, pero también quien no la haya heredado y la quiera buscar es cuestión como de insistir ahí y la va a lograr, la va a lograr, eso sí. y es la pasión también, la pasión que uno siente por eso también es lo que te lleva a ser buena en eso y a poder transmitirlo, entonces. Tal cual, y la insistencia, porque de pronto la primera vez que no sé, un sashiko, por ejemplo, el sashiko tiene algo muy japonés que es que necesita un equilibrio en la tensión de los hilos, de la tela, de cuando tiramos del hilo, y ese equilibrio es que tiene que estar ni muy firme ni muy suelto, o sea, realmente es un, en el medio tiene que estar de estos dos polos. Bueno, esa búsqueda de ese equilibrio también se logra por persistencia, por insistencia, no únicamente voy, lo hago una vez y me va a salir perfecto, bueno, no, creo que a nadie a la primera le salen perfectas todas las cosas, pero si no empezás a hacerlo una vez no va a llegar el momento nunca en el que estabas perfecto. Sí, es cierto. Y, por ejemplo, bueno, tú estás como muy involucrada con Japón, o al menos así es como yo siempre te he visto desde que te conocí, ¿eso comenzó con el sashiko o ya desde antes ya tenías un amor y una pasión por Japón? Yo creo que no, o sea, se entró en ebullición con el descubrimiento del sashiko, pero ya antes, te digo, a los seis años me regalaron mi primer librito de origami porque estaba obsesionada con la luz. A los seis años ya y después quizás hay como, no sé si es una búsqueda, más bien es como que viene a mí de alguna forma, ¿no? De pronto a través de las películas, Studio Ghibli es un gran influenciador de muchas personas que conozco para acercarse a la cultura japonesa inicialmente, después los anime, los manga y por otro lado la literatura, yo leo mucho, pero mucho, mucho, mucho. Entonces yo, no sé, creo que los Murakami, Haruki Murakami me leí todos sus libros hasta, no sé hasta cuál, pero leí como diez, doce libros de corrido, pero también es una cuestión de eso, ¿no? De tener las herramientas combinadas con la curiosidad para poder acercar. Japón es un horizonte deseable en este momento de mi vida, tengo muchas ganas de viajar a conocer en algún momento y bueno, y de aprender más, de hecho cada día estoy más metiéndome todas las charlas que pueda, asistiendo a charlas, el otro día fue una charla de la ceremonia con Valena Hermosa. Después, no sé, la embajada de Argentina de Japón también organiza un montón de charlas súper interesantes de Esumi, de Ikebana, de distintas, y después leyendo los libros no me quedo con el libro, ¿viste? Si veo algo que no me, ¿pero qué es esto? ¿Qué significa? Hay que bulear, hay que bulear más, ah bueno, hay otro libro que habla de eso, también posibilita, o sea, yo por ejemplo tengo una Kindle, con lo cual durante la cuarentena nunca me faltó el libro que yo quería leer. Sí, es lo que me encanta, que todo el tiempo estás investigando y empapándote de toda esta historia y de todo, y al final creo que también es algo que nos une, bueno, a ti y a mí es como Japón y bueno, a mí el índigo que al final se une con el sashiko, entonces creo que también es algo como súper interesante porque yo soy una apasionada del índigo y de teñir con azul y las técnicas japonesas y tú del sashiko, entonces nos unimos y se crea como ese azul mágico con bordados hermosos. Realmente llegué a ti por este artículo en tu blog sobre tu viaje al índigo, ese artículo mágico, si no lo han leído tienen que ir a leerlo. Qué bueno que te haya gustado, gracias. Yo venía intentando investigar cómo se trabaja este tinte, pero que a su vez no es un tinte, es una planta, es una tradición, es una mitología, ¿no? Y a su vez tiene sus propios rituales, porque todo el Japón tiene su propia etiqueta y protocolo adecuado. Sí, todo es como sagrado en Japón, o sea, incluso el baño de índigo, te lo juro, el baño de índigo es como un objeto sagrado y hay que tratarlo como con cuidado y darle un nombre, entonces, creo que toda esa parte, como decíamos hace rato, de recordar nuestras raíces, aunque igual Japón no son nuestras raíces, pero recordar en sí las historias y las raíces de los países y de las cosas que hacemos, es esa parte de que, por ejemplo, el índigo en Japón se piñe muy distinto a como se hace en otras partes del mundo, entonces es también conocer esas historias. Sí, y por más de que no sea, quizás, o sea, no es la cultura que vivimos y que respiramos, ¿no? Porque no somos japonesas. Exacto. Pero la búsqueda de intentar entender y respetar y poder quizás replicar desde el respeto del conocimiento algo, me parece que tiene su mérito, ¿no? Porque obviamente que por ahí yo podría agarrar y tratar de teñir con índigo así, así, Pero cuando uno va y mira y entiende las tradiciones que están asociadas a eso, de pronto se revaloriza. O sea, y no solamente el resultado final, sino todo el proceso se revaloriza, porque no somos los objetos terminados. El objeto terminado, esto lo que voy a decir ahora es una pavada, quizás, pero una tontería, pero el objeto terminado ni bordado no lleva la herramienta que lo crea, que es la aguja. ¿Eso lo pensaron alguna vez? Que de pronto las herramientas, los procesos invisibilizan cuando tenemos el objeto en la mano. Eso para mí justamente es algo que estos dos años pasados, desde que empezó la cuarentena, se empezó a revalorizar más en todos los hogares. En muchos hogares encontró la aguja ya no como herramienta para reparar, sino como de pronto como una aguja que viene a coser las heridas ecológicas del cambio social tan abrupto que vivió el mundo, ¿no? Me parece que eso es algo enriquecedor, no sé. Sí, claro, porque aparte, yo estoy de acuerdo contigo y no solamente las herramientas, sino incluso a nosotras mismas, o sea, el producto al final lleva nuestra energía, la energía que estuvimos metiendo y al final pues se convierte como en un producto con historia, ¿no? O sea, no sé, yo siempre lo he visto así, como con alma, entonces es muy distinto a una prenda del moda rápida, de fast fashion que realmente no tiene una historia detrás y no tiene un alma, entonces esa es la diferencia que yo veo. O sea, tiene la historia, pero es una historia de explotación, de silenciamiento, de arrebatar a la mano que hace, el gusto por ese crear, ¿no? Ese crear de principio a fin de un objeto, yo, a mí me pasa que cada día me quiero meter más en, soy leonina y mi hermana que sabe bastante de astrología, estudia eso, por leonina yo nunca quiero delegar nada, yo quiero estar en todos mis procesos, y bueno, Orso fue la forma que yo encontré de transformarme en esa persona que puede estar en todos sus procesos, o sea, yo me imagino vos también, ¿no? Me encargo de coser, elegir los insumos, coserlos, bordarlos, me puse a hacer libretas, me las cosí a mano las libretas, ¿no? ¿Qué lees? ¿Qué lees? Yo, el delivery, el despacho de correo, todo, de pronto, quizás también es un poco que vivir en esta época nos obliga un poco a ser como súper personas, ¿no? Súper completos, y yo tengo que hacer el marketing digital, la página web, el diseño, todo, pero a su vez también cuando de pronto haces la lista de tareas pendientes y al final del día cachaste cinco o seis, es decir, hice todo esto, hice todo esto. Sí, es cierto, es cierto. Y entonces, hablando de tu marca, cuéntanos más sobre tu marca Orso Objetos. Bueno, ¿qué significa Orso, por ejemplo? ¿Qué significa Orso? Sí. Orso es una palabra en italiano que quiere decir oso. Y, en el caso de, todo esto empezó con unos bastidores miniaturas, creo que tenía una pregunta, todo esto empezó con bastidores miniaturas, yo quería abordar miniaturas, y entonces, me obsesioné, yo quería hacer bastidorcitos chiquitos, de todas las figuras, y con esto fue, este fue el primer paso de Natalia, de una Natalia que vivía otra vida, que en esa época tenía un trabajo nueve por siete, que tenía un celular propio y otro de la empresa que atendía a cualquier hora, que usaba camisa y chaqueta y tapos y carteras de pesadas con computadoras, y de pronto tenía este pequeño deseo, este capricho, y cuando los tuve en mano, fui a la mercería donde yo compraba todo y les dije, hola chicas, tengo esto, ¿verdad? son hermosos, quiero materiales, ¡uy! no nos los venimos, bueno, dale, ¿cuántos quieren? ¡no, traemos doscientos! ¡oh, doscientos! ¡ah! era buenísimo para mí, y ahí empecé a creer que yo podía quizás con esto dejar esa vida anterior en la que todo mi tiempo estaba dedicado a una empresa que no era mía, a el rendimiento y la rentabilidad de alguien que no era yo, a los problemas y los asuntos de alguien que no era yo, y entonces reenfoqué, ¿no? a través de esto tan chiquito yo empecé a reenfocar, bueno, el primero de los bastidores que hicimos tenía orejita, era un poquito, hablo un poco de italiano y en ese momento estaba justamente en italiano y bueno, era como un orzo, un orzo, no sé, es lindo, me gustó, tengo ganas de cambiarle el nombre a la marca, hacerlo mujer, Úrsula, qué linda historia, no sé, no sé, después empezó a pasar que me obsesé, llené con el sáxico y y empezó, y sufría, sufría porque me quedaban todos, sigan las cosas, entonces, ah, mira, me identificadas, bueno, sigan esos sueños, Laura, sigan esos sueños, encuentren únicos que sean distintos y persiganlo, por lo que me pasó, ¿no? Que ya no es orzo esto haciendo bordado tradicional, sino ya, después de que empiezo a hacer sáxico, empecé, sufría porque me quedaban torcidas las cuadrículas una y otra vez, y muchas veces estaban los proyectos, me frustré y dije, no, esto no es para mí, ya, voy a hacer algo que no sea con cuadrícula, y entonces seguía bordando tradicional, yo quería bordar sáxico, y, y bueno, y esto pasó en marzo, en mayo de dos mil, dos mil veinte, no, dos mil diecinueve, ¿sí? No sé, ¿qué año fue COVID? Dos mil veinte, mayo de dos mil veinte, pasó esto, esta es la plantillita para dibujar la cuadrícula en la tela, mucha gente me, tiene como la pregunta de si necesita la plantilla para bordar sáxico, no, esas chicas necesitan tus dos manitos y la voluntad de hacerlo, pero la plantilla nos ayuda como a dibujar la cuadrícula con menos sufrimiento, básicamente, a mí me encantaría, me encantaría tener tu plantilla, lástima que estás tan lejos, yo lo que les digo siempre es esto, hay envío, hay envío a México, a Chile, a donde quieran, pero al final les sale muy caro el envío, generalmente cuesta más caro que la compra que hacen en la tienda, entonces si se juntan varias personas de una localidad, pueden pedirlo y compartir el envío, me parece que es mucho más lógico trabajar como comunidad para evadir justamente las dificultades que nos tratan de separar como continente cuando en verdad somos un solo gran estado de pueblos unidos, y unidos por un montón de cosas nos une la ruta de Humahuaca nos unen las tradiciones los antepasados hay que pedirlo si es cierto es cierto pues les voy a decir a quien esté viendo si hay alguien en México y le interesa hacer un pedido conmigo es un mundo tan lindo que nada creo que se está cortando un poco ¿me escuchas Nat? ¿no nos escuchan los demás? sí ah ok perfecto sí porque como que se no sé se desfasó un poco el sonido pero bueno solo les decía que quien quiera hacer un pedido conmigo en México que me escribe en privado y le pedimos unas unas plantillas a Nat y entonces digamos ah bueno tal vez nos puedes enseñar un poco de tu trabajo para que vean un poco de Sashiko que haces de los bordados tienes algo que nos puedas enseñar ¿no? ¿me escuchas? yo me preparé una yo preparé algo es súper sencillito voy a girar la cámara preparé esta me siento con Rocío fue por por el índigo ¿no? y que Rocío tiene acceso y tiene conocimiento y demás y yo no lo que yo tengo en cambio es Cianotipia que genera estos azules Cianotipia para jugar Cianotipia para revelar y después puse algunas de mis telas teñidas artesanalmente porque creo que esa es otra cosa que nos vincula a nosotras ¿no? sí esa búsqueda justamente de a través de las distintas cosas que están en nuestro ambiente recrear y generar nuestras propias paletas ¿no? entonces puse algunos de mis colores propios que yo siento que también esto me ha redireccionado a mí como persona en mi vida en general acerca de cómo percibo el mundo porque de pronto empezás a salir a la calle y a ver que bueno esa frutita que está en ese arbolito da un color y esa hojita podría ser una estampa y esto otro de pronto el otro día conseguí eucalipto que alguien cortó en su casa y bueno su poda es mi oro esa poda ¿sí? así que esto me preparé claro un poco lo que a mí me caracteriza durante estos últimos años de mi propia búsqueda de color ha sido esto de combinar ¿no? que de pronto tengo un sashiko con algo teñido con algo intervenido con botanical print esa combinación ese fluir que de pronto encontré es como algo que a mí me hace sentir que soy propia de mí misma no sé cómo decirlo bien bueno mis muñecos ¿no? mis muñecos son ay tus muñecos me encantan este por ejemplo todavía no lo presenté lo tengo listo hace un tiempo pero estoy un poco lo siento raro porque es un muñeco que quedó un poco distinto de otros no tiene la mirada pareja no tiene las orejas parejas es como un poquito amorfo abstracto yo lo adoro me parece que es hermoso tiene una mirada dulce de niño pero pero bueno no sé creo que me lo voy a quedar sí a mí me encantan y aparte es azul entonces estamos mejor por eso y después les quiero mostrar para todas las personas que por ahí sienten que no tener un taller o un espacio propio para trabajar es un limitante bueno sepan que esto es el taller de orso es un espacio re pequeño es una repisa donde todo tiene que estar súper ordenado pero que a partir de pequeños espacios que podamos crear para nosotras mismas es que vamos a poder encontrar también ese espacio de creación emocional y espiritual propio que no necesariamente tenemos que tener dadas las condiciones para ser esa persona creativa que queremos ser sino que a veces hay que elaborarla a partir de la carencia también que la carencia nos sume que no nos reste que no nos detenga agarre el mensaje repositivo sí no sí pero es cierto es cierto y este bueno nada más para mostrar nuestra unión este es índigo y lo que me enseñó a hacer ahí está nuestra unión de de Nat y mía yo que esa es la puerta de entrada como te conté ¿no? en el taller que Rocío tomó yo les enseñó a hacer ese diseño de Sashiko van a haber varios talleres este mes por cierto no se los pierdan tales y presenciales pero ¿qué tiene este diseño? ¿qué es lo que yo te dije a Rocío de este diseño? que te abre mundo te abre posibilidades de un montón de diseños de Sashiko para después poder explorarlo desde justamente el crecimiento tan básico parece ¿no? pero yo lo trajo acá el esto es un un mini manuelcito que por supuesto que si te llega a mandar de alguna vez vas a recibir tu propia copia original exploro los diseños básicos de Hitomesashi de Komesashi ¿no? desde Jujisashi la evolución del diseño porque me parece que ahí hay mucha riqueza también en lo que dicen los diseños ¿no? entonces eso sí sí me encantó y bueno y cambiando un poquito el tema a menos que nos quieras enseñar otro trabajo tuyo o ya contame cambio perfecto ¿qué es la alquimia para ti? no sé si tienes alguna definición de alquimia desde orso ¿sí? ¿qué es la alquimia? la alquimia ha sido la forma de la forma de curar y de sanar un montón de angustias y ansiedades y transformarlas en algo que va hacia afuera y que quizás si se quedaba adentro era algo oscuro pero que cuando sale es pura luz y como luz es luz que al final rebota en uno y lo ilumina y lo hace bien ¿no? esa es mi historia con la alquimia ¿no? o sea yo empecé a hacer tintes naturales para estar bien en mi cabeza nunca fue para hacer un negocio ni para vender algo ni para enseñarlo era para mí era para adentro era para alimentarme y aunque no se coma te alimenta te alimenta para afuera y empezás a irradiarlo y irradiar no solo en el resultado ¿no? no es que ay qué lindo este color que cociné no en el proceso era el momento mismo de estar con mi ollita con mi calorcito con mi voy a cortar todo esto chiquitito para ver qué pasa quizás no pasa nada quizás el resultado era una tela lavada color beige original pero claro porque a veces fallan los proyectos ¿viste? a veces falla la experimentación siempre está bueno documentarse estudiar también fue eso fue el salir de uno mismo ¿no? y de la pregunta de bueno toda la incertidumbre que nos rodeó el año pasado el año anterior toda esa gran incertidumbre del futuro yo ya la estaba experimentando antes yo en 2018 me separé y en 2019 me separé y me iba a ir y me iba a ir me iba a ir del país con una mochila de viaje por el mundo y no pasó pero antes de que no pasara no pasó por el COVID ¿no? porque cancelaron los aeropuertos bárbaros pero antes de que eso sucediera de que apareciera el COVID y nos cambiara el mundo yo ya estaba en esa bola de incertidumbre que no sabía bien para dónde iba mi vida ¿cuál era mi proyecto? ¿cuál era mi futuro? y bueno la alquimia le dio no sé cómo pasó pero algo le dio forma y camino a este proyecto que hoy en día es mi día a día ¿no? yo abro los ojos y lo primero que hago es bueno mis tareas pendientes de orzo son en segunda instancia mis tareas con mi hermana que trabajamos juntas ¿no? sí, claro bueno fue para mí fue fue revelador ¿no? o sea no sé si es la respuesta que esperabas quizás no sí, sí, sí es que es justamente eso creo que que tu historia y las historias de varios artistas y personas que realmente encuentran su camino son como caminares alquímicos como yo te decía entonces son historias como de transformación de sanación y por medio de sus trabajos como que se van sanando ellos mismos entonces por eso me encanta escuchar como las historias y ver realmente cómo llegaste tú a eso y si realmente sientes que le estás bordando que le estás tiñendo es como un estado alquímico un estado de sanación para ti misma también entonces era justo eso lo que te quería preguntar quiero hay de pronto yo venía de muchos trabajos en empresas como comunicador social siempre que miraba hacia los proyectos textiles era como bueno esto es algo para hacer y sostenerme mientras que busco un trabajo de verdad un trabajo de verdad un trabajo de verdad un trabajo de verdad que ahora encontré un trabajo de verdad que vale la pena levantar los días de hacerlo y que de pronto cuando digo no me salió todo mal quiero llorar quiero renunciar no no quiero renunciar quiero arreglarlo ah que lindo es un digamos de alguna forma me refundó mi autoestima si claro la industria al menos al comunicador social hoy en día en la industria laboral y académica se le pide que sea un poco fotógrafo un poco diseñador un poco de marketing un poco SEO un poco de todo logo ¿no? todo y y atención al público y de pronto era como tanta demandancia de las empresas para mi rol específicamente que yo siempre sentía que yo no era suficiente yo no lo hago yo no lo hacía bien yo fallaba yo me equivocaba claro si tenía que hacer 50.000 tareas de 50.000 rubros de tiempo que todas llevan tiempo pero para el que no lo hace son 5 minutos ¿viste? ay ¿por qué no me haces todo? son 5 minutos ¿por qué no me haces un vestido? son 5 minutos si vos sabés es fácil no es más fácil estudié años para aprender a hacerlo entonces esa 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 demandancia siempre me hacía sentir que no que no éramos suficientes y ¿saben qué? somos todos suficientes y somos todos capaces de hacer las cosas son las industrias las que piden cosas sobrehumanas a las personas muchas veces y entonces ese camino al químico de Orso a mí lo que me permitió fue volver a creer que yo sí puedo sí, yo me equivoco sí un montón pero acá vale la pena arreglarlo esa es la impresión cuando lo arreglo y aparte entonces bueno creo que va un poco relacionada la pregunta ahorita esto que dijiste también va como dirigido a todos esos diseñadores o artistas que quieren seguir sus pasiones y sus sueños aparte de lo que dijiste quisieras como agregar algo más algún otro mensaje que les pudieras dar a esas personas que dudan si seguir o no no, pienso que bueno también de vuelta desde el lugar de comunicación social y no de de alguien que hace textiles ¿no? sí, claro que de pronto está re bueno confiar en que vos podés pero lo más importante es estar como siempre investigando y poniéndose al día con esa información de cómo poder no es solamente poder o sea porque bordar como lo dije antes ¿no? bordar puede cualquiera que tenga el interés y el entusiasmo de hacerlo o crear un objeto la mayoría de los objetos artesanales industriales son basados en cosas ancestrales perdón la mayoría de los objetos industriales son basados en cosas ancestrales ahí va y nosotros como seres humanos somos esos ancestros somos esas culturas previas ¿por qué no vamos a poder replicarlas? ahora de ahí a poder comercializarlo hay que dar una vuelta rosca de sumar información de tener más conocimiento no vayan a renunciar a un trabajo para ponerte con un proyecto así de la nada busquen esa estructura primero de conocimiento de marketing de lenguaje de redes sociales no es que te abrís un Instagram y se vende solo eso es un trabajo también ¿verdad? sí es parte de nuestros trabajos no es solamente crear cositas que nos hacen felices igualmente y acuérdense que a ese amigo emprendedor a ese amigo diseñador o lo que sea siempre le pueden ayudar quizás no comprando compartiendo recomendando esas son cosas que cambian también el día a día de quien trabaja en pequeñas cantidades en pequeños formatos ¿no? sí eso eso es muy cierto y bueno cuéntanos ya este casi por último ¿en qué proyectos estás trabajando ahora? ¿qué planes tienes a futuro? ¡Uy! esa es la pregunta más difícil para mí porque yo no sé planificar mi futuro justamente bueno futuro en una semana me estoy haciendo una falda de verano lindo no y tratando un poco de terminar estoy trabajando con muchos postureros muchas piezas como únicas para que tengan en casa y también estoy tratando de terminar algunos talleres donde son en realidad son videoclases como que pueden también después adquirirlas pero pero esencialmente el proyecto es poder continuar creando poder seguir haciendo objetos porque eso hace que me sienta bien y lo que sí estoy viendo es que de pronto algunos objetos que ya hice no están queriendo volver a hacer hechos por ejemplo los elefantes yo los amo mis elefantes hice 10 15 todos hechos a mano pero de pronto no sé si van a seguir llevando elefantes vieron como que de pronto la inspiración busca otros caminos busca otros y lo que sí empezó empecé a hacer mucho son canastos o sea no tienen nada que ver en serio sí porque necesité explorarlo tuve ganas de hacer contenedores no sé son son cositas pequeñas son son detallitos pero bueno medio que quizás viene por ahí el verano como ya vamos a ver qué me inspira pues es el cambio también nuevas ideas nuevos proyectos nuevo de todo quedarse nunca con lo único que uno ya sabe y ya hizo porque de pronto ahí uno empieza como a autolimitarse también hay que siempre estar tratando de mirar afuera de la zona de confort de lo que ya sabemos y conocemos hacer otro consejo para entrenar claro y que por cierto chequen la página de Nat es arroba orso.objetos se los escribí ahí arriba por si alguien lo quiere ver chequenla si pueden síganla hace unas cosas muy bonitas muy inspiradoras mucho bordado tintes naturales de todo entonces no sé si quieras concluir con alguna otra cosa o si le preguntamos a alguien si tienen preguntas si quieren preguntarle algo a Nat a mí o lo que ustedes quieran vamos vamos a las preguntas se expresaron súper lindos así que gracias por sus lindos comentarios sí alguien preguntó aquí por tu insta pero ya se lo escribí pero eso no es una pregunta que dice tintes naturales sonriente pero y yo tintes naturales conmigo y es un taller súper lindo porque lo divido en tres instancias una lúdica una de conocimiento una de práctica y una lúdica entonces como que salen de ahí un poco aniñadas cocinando y haciendo color como como brujas brujas tintanera bueno creo que creo que no hay otra pregunta si alguien quiere hacer una pregunta es el momento pero de cualquier forma este déjame ver qué más este bueno entonces creo que que no hay preguntas pero agradecida de por vida dice chipupe este moreno dice me encanta que vayan tejiendo sus propios caminos paso a paso disfrutando y creando cosas maravillosas gracias y este que le encanta lo que hace eli y bueno sí entonces pues muchas gracias muchas gracias por haber estado aquí conmigo compartiendo un ratito y platicándome tu historia que me encantó gracias a ti por la ocasión de invitarme y la oportunidad y espero que haya alguno que sea al revés que te entrevisten a ti acerca de el con algún momento me encantaría verlo sí a un día tú me entrevistas no no sé ahí nos ponemos de acuerdo pero sí pero de todas formas bueno para los que están aquí cada semana los jueves entre 11 AM México una PM Argentina o a veces a las 12 PM México dos PM Argentina estoy entrevistando a diferentes diseñadores artistas muchísima gente relacionada con textiles tintes colores tejidos y de todo para que nos inspiren con sus historias entonces muchas gracias Nat un abrazo y gracias a todos bye